Hola todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Project 02 Wii Edition Vamos a continuar con nuestra querida mío Vamos hacia el final ya que creo que estamos aquí al lado Gracias por ver el video Chico como vibra esto A ver cuánto tardo yo en matarme al tío este Ah la ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, todos sabemos que abre esa puerta Son nuevas novedades No sé lo que ponía, pero bueno Esto es rumbo al final Y no veo un carajo ¡Kanarazu! Florita ¿Dónde dejó esta chica la linterna? No lo sé Nadie lo sabe ¿Dónde dejó esta chica? ¿Dónde dejó esta chica la linterna? No me acuerdo que de este tío Creo que lo mismo será la mejor opción ¡Adiós! 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 Eso digo yo ¡Quítate acosador! Bien, desaparecidos los entes malignos Un fuego Aquí va a salir una mano como una casa Está clarísimo No sé si jamás podrán salir dos manos a la vez Eso no ha pasado nunca Nunca ni pasará creo yo ¿Cuánto? Uff, si es que este carrete es el futuro Encima que salen dos en cada zona Ahora me sale uno aquí al final No, todavía no hay Otra vez ganar a su nene Este es el final The final Yae ¿Yae? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! vivi... 死んでいく 分かってたのに 分かってたのに お姉ちゃん ずっと 一緒だから いつまでも一緒にはいられない でも これで一つになれる ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver el final de la puerta cuando huimos... Sim... Maju... Gracias. 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 Así que empezaré. Sin más dilaciones. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en otros siguientes videos. Un saludo a todos. Gracias por ver la serie. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.